Vamos Vamos a ver si ya tengo la foto de este momento Ok, yo creo que no voy a ir por directo Está dando la vuelta Aquí lo que voy a hacer es agarrar unos plátanos Pasé sin querer Vamos para arriba Si no me importa dejarle sus plátanos, es lo de menos Vaya que plátanos Una mina de plátanos Una mina de plátanos Ok, tengo que ir para donde está este Aquí podemos vigilar Hay uno ahí Creo que hay otro aquí Deja de moverte El drift que tengo en el control está muy cañón Ah, no veo No me deja ver bien Ahí hay uno, ahí hay otro Ok, deja de moverte tu aguas Vámonos así No, 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 no Siento que no va a subir Sube, que sube, sube No, no, no está subiendo ¿Se está yendo para allá? No, no puedo subir Creo que la regué al aventarme aquí Se va para acá Se cuida una zona muy chiquita Se va de regreso Necesito que este se regrese Ya Chin, ya me viste Pensé que me iba a ver No, 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 deja de moverte Ahí está Ah, ok, ok, ok No El que se va a mover es ese Cuando vea los plátanos Se me subió por allá Mávete, mávete, mávete Ahí está Este plátano por aquí Debe tirar plátanos aquí No, plátanos Deja de moverte El drift que tengo está cañón Ok, ya estoy de este lado Rápido, rápido Hay tres Hay tres Ah, para el otro lado No, para el otro lado Ahí está Pasamos esa parte Adiós Adiós Ándale ¿Quién eres tú y qué haces en mi sitio favorito para tomar siestas? Eso que llevas ahí Podría ser una tableta shake cam Pero si tienes una tableta shake Entonces tú eres el insolente de Madolín El que tanto buscaba Qué suerte la mía El heredito al que mis agentes buscan Porto Virule Llega por su cuenta a mi escondite secreto Ah, perdona Tendré que presentarme, no faltaba más Soy el jefe del clan Giga El imponente, el fornido El único e inimitable Maestro Kod Prepárate bien Qué aburrido chavo Pero... Y se va Estamos en la fotito Tómale foto Eso La guardo Ok No Ah, no No lo puedo Ok, solo así Ay, se fue Se fue Otra vez Se me tronó la espadita Qué raro Jamás me pasa Ajá Sí, hombre Decirle Necesito Pues obviamente otra espada Entonces Bueno, vamos a llevarnos este Ah, y me quiero cambiar de Se ve más chido con este No, este no Este y este Jórrele Si le da Si, si le dio Mi escudo bien gacho, ¿no? Eso Entrégate No 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 es cierto 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 ¿Cómo lo va más eso? No puede volar No puede flotar Es una buena habilita. Ya estás ahí, hombre. Quiero decir que me dieran a semejante. Tendí para colmo un mekitrafe como tú. ¿Crees que pueda dejar las cosas así? Pero no me dejaré llevar por la vida. No puedo dejarme vencer así. Tengo una reputación. Ajá, ya sé lo que puedo hacer. Ajá, ya sé lo que voy a hacer aquí. Qué risa. Si no me ha remedio, me pondré a ser yo. Contigo, es una técnica secretísima. Llego tu hora. Hasta la música es como de... Sí, ajá. ¿Es demasiado grande? No te veo. No, qué más va. Dentro de poco, no tendré que venir a verte jamás. La técnica secretaria de la calabra. Solo puede usar el líder del clan. La técnica de... Adiós. Los jóvenes del clan se recuperan para controlar mi legado y su deber. Creo que alguien se murió. Ahí está. Ahí está. Casco del trueno. Voy a dejar este video. Fue chiquito nada más para esa parte. Bueno. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Bye. Tres. Tres.